Gloria, gloria, corona de la patria, soberana, luz, tesoro en tu pentón. Vida, vida, futuro de la patria, que en tus roces ha abierto corazón. Púrpura y oro, bandera, inmortal en tus colores, juntas carne y alma están. Púrpura y oro, querer y lograrlo es bandera, el signo del humano afán. Y de España tu nombre llevaremos donde quieras tú, que honrarlo es nuestra ley. Manda a España y unidos lucharemos porque vivas tú, sin tregua, pleblo y rey. Una bandera gloriosa nos das, nadie viviendo es, España nos la arrancará. Para que un día nos pueda cubrir, danos España, el gozo de morir por ti. Viva España, el grito de la patria, la explosión triunfal abrió camino al sol. Viva España, repiten veinte pueblos y al hablar dan fe del ánimo español. Marquen, arado, martillo y clarín su noble ritmo al grito de la patria, fe. Guille la mente, la mano hasta el fin, al viva España, si está toda España en pie.